Siento el calor de toda tu piel en mi cuerpo otra vez Estrella fugaz que enciende en mi ser, misteriosa mujer Con tu amor sensual cuánto me das Haz que mi sueño sea una verdad Dame tu alma hoy a ser el ritual Llévame al mundo donde puedas soñar Debo saber si en verdad en algún lado estás Voy a buscar una señal, una canción Debo saber si en verdad en algún lado estás Solo el amor que tú me das me ayudará Al amanecer mi imagen se va, misteriosa mujer Dejaste en mí, lujuria total, hermosa y sensual Corazón sin Dios, dame un lugar En ese mundo tibio, casi real Deberé buscar una señal En aquel camino por el que vas Debo saber si en verdad en algún lado estás Voy a buscar una señal, una canción Debo saber si en verdad en algún lado estás Solo el amor que tú me das Me ayudarás Oh, 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 oh Tu presencia marcó en mi corazón Mi vida, mi vida, el amor, lo sé Es difícil pensar en vivir ya sin vos Corazón sin Dios, dame un lugar En ese mundo tibio, casi real Debo saber si en verdad en algún lado estás Debo saber si en verdad en algún lado estás Voy a buscar una señal, una canción Debo saber si en verdad en algún lado estás Solo el amor que tú me das Solo el amor que tú me das Me ayudarás Du know que tú me das Debo saber si en verdad en algún lado estás Soy de verdad en algún lado estás Debo saber si en verdad en algún lado estás En algún lado estás Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.